Pues bueno, vámonos con mi materia favorita, bienvenidos de nuevo aquí al curso de Colbatch, que es filosofía. Pues bueno, creo que nada más son como 10 preguntas o 7, pero pues es muy aburrida la filosofía. Así que pues espero que no se aburran y pues voy a tratar de hacer esto, no sé, lo más didáctico que se pueda, al punto de que espero que sean pocos videos de filosofía y pues aún así vamos a tener que explicar a fondo lo que es Platón, Sócrates y todo eso. Pues bueno, la filosofía, pues bueno, ¿qué significa la filosofía? Pues bueno, viene de la etimología, vamos a ponerle etimología, etimología, bueno su etimología más bien dicho, es de que, pues es de filo, que significa amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Entonces si ustedes les preguntan, ¿qué significa o cuál es la definición etimológica de filosofía? Pues vamos a saber qué es amor a la filosofía. Se supone que el surgimiento de la filosofía es una transición de lo racional a lo subjetivo. Entonces por ejemplo vamos a ponerle que el surgimiento, vamos a poner aquí un punto, un sub punto, es el surgimiento de una transición de lo racional a lo subjetivo. Entonces ya sabemos que la filosofía, pues significa amor a la sabiduría y nace en una transición de lo racional a lo subjetivo. Por lo general se le conoce como la primera reflexión de la filosofía, la primera reflexión, la primera reflexión sobre la filosofía es del universo y el ser. Universo y el ser. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues ya saben que aquí don Platón o don Sócrates o bueno, más que nada los filósofos de la edad antigua, pues la primera reflexión es un día que estaban pendejeando y pues dicen, bueno, ¿de dónde viene el universo y quién creó el ser? ¿O qué es el ser? ¿Qué hay más allá del universo? ¿Qué hay más allá de dónde nos vemos? Entonces de ahí nace la primera reflexión de la filosofía que pues es donde nos preguntamos pues el origen de todo, ¿no? Es por eso que viene la transición de lo racional a lo subjetivo. O sea, es algo subjetivo. Entonces, bueno, de lo subjetivo pasa a, bueno, pasa de lo racional a lo subjetivo donde nos preguntamos pues de dónde viene el universo, de dónde viene el ser. Entonces dejamos de lo racional que significa que podemos sumar uno más uno o que sé que, no sé, que cuando está nublado llueve. Pasamos a lo subjetivo que es, bueno, ¿quién nos manda la lluvia? O sea, ¿por qué coños llueve? O ¿quién creó el universo? Entonces es ahí la transición. También la filosofía, pues bueno, un punto importante que tocan los chairos de filosofía y letras, sin insultar obviamente, sin que se sientan agraviados, es de que la filosofía es la ciencia principal, aunque no lo crean. Aunque nadie quiera estudiar filosofía y letras o filosofía y todo eso, esta es la ciencia principal. De ahí se vienen lo que son los principales filósofos o los primeros filósofos como son Tales de Mileto. Tales de Mileto. Y este compa, pues andaba medio, pues, alcoholizado, que pues, ahora sí, todavía no conocían a Jesús, pero pues ya traían así como que sus ideas y él dijo que el origen de todo es el agua. El origen de todo es el agua. Sí, aunque no lo crean, el agua. O sea, entonces, pues no sé qué pensaba Tales de Mileto, que él cree que todo el universo, todos los planetas, todas las plantas, todas las chairidades, pues el origen es el agua, ¿no? Así como si fuéramos Pokémon, el agua cae al piso y, pues ya, nace un ser humano. Obviamente, pues no, pero bueno, eso es lo que dijo Tales de Mileto y, pues, es algo que debe ser fundamental. Después de ahí, pues, viene, pues, Papi Sócrates. Vamos a ponerle aquí. Sócrates. Y, pues, este carnal estaba como que un poco más, pues, más viajadote, ¿no? Este, pues, hablando de lo que ya se basa del ser, pues ya sabemos que su frase célebre es la de, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y vamos a borrar el agua de Tales de Mileto. Entonces, sabemos que este cuate, pues, dice, conócete a ti mismo. O otra frase que es de, sólo sé que no, acompleta la cenada. Exacto. Entonces, pues, ya tenemos que, las dos frases de Sócrates. Y, pues, en sí, que, ¿qué significan estas frases de Sócrates de conócete a ti mismo? O yo sólo sé que no sé nada. Que, pues, lo importante es de que debemos de manejar el conocimiento interior. Conocimiento interior. O sea, que antes de ver más allá todo ese pedo de, pues, de dónde viene todo, pues, es principalmente conocernos a nosotros mismos, ¿no? De que no nos conocemos a nosotros mismos. Nada más andamos pensando en, en que Chile le ganó a México 7-0 y, pues, no sabemos si nos duele un riñón o, pues, realmente somos una mente ingeniosa. Entonces, Sócrates lo que transmite es de que debemos conocernos a nosotros mismos y, pues, sólo sé que no sé nada porque no sabe nada en sí, pues, de nada. ¿No? Nada más sabe, pues, peyotearse y decir frases medio viajadotas. Y, ¿qué más? Pues, Sócrates se le conoce a este carnal como el fundador de la ética. Por si les viene en el examen, ¿quién fundó la ética? Pues, ya sabemos que Sócrates, fundador de la ética. Espero que estén apuntando, ¿eh? Bueno, no apunten porque si regresan al video me dan más visitas y más barro. Entonces, Sócrates es el fundador de la ética. Y, pues, por eso mismo, porque si nos conocemos a nosotros mismos, pues, vamos a saber así como de que, oh, pues, esto está bien, esto está mal. Y, pues, la ética, pues, se supone que es un regalo de los dioses y bla, bla, bla. Y ya es un chip instalado que sabemos que es bueno y que es malo. Pero para eso hay que conocernos a nosotros mismos. Vamos a ver más a fondo a Papi Sócrates. Papi Sócrates. Recuérdenlo como el Papi. Porque, pues, aquí viene el hermoso, el divino y todos esos pedos. Entonces, pues, ya sabemos que Sócrates, este cuate, pues, vive en el siglo 4 antes de Cristo. O sea, faltaba muchísimo para que llegara Cristo a la tierra. Pues, más que nada, este es el que inventa, pues, el mundo interior o el concepto de espíritu. Lo que estábamos hablando sobre el de conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. A ti mismo. Bueno, ¿por qué no se vea? A ti mismo. Y, pues, este cuate, pues, crea lo que es como que la espiritualidad. O, pues, sí, más que nada la espiritualidad. Vamos a ponerle espiritualidad. O, más bien, sí, espiritualidad o el concepto. O el concepto de espíritu. O sea, que no lo creó como tal, pues, Papá Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hace, pues, Sócrates? Pues, ese güey, pues, dice, no, pues, conocernos a nuestros mismos. Adentro, pues, está Pepe el Grillo, quien nos dice que es nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, de aquí viene todo lo que es la espiritualidad. El conocernos a nosotros mismos, cómo somos. Y es por eso que esto es muy importante que se lo aprendan. Todo lo de conócete a ti mismo, que es precedente de Papi Sócrates. Inventa, pues, está peyoteada. Y hay una pregunta importante que puede venir, pues, ¿quién crea el concepto de espiritualidad? Ya sabemos que, pues, es Papi Sócrates, ¿no? ¿De qué se compone el espíritu? Pues, bueno, el espíritu, pues, se compone de varias cosas. Creo que, pues, todos ya lo sabemos, ¿no? Entre qué se compone el espíritu, pues, se compone, pues, de los valores, de las virtudes, ¿de qué más? Pues, de las conductas, y un buen de charadas más. De las conductas, los antivalores, antivalores, los defectos. Entonces, pues, bueno. Esto es lo más importante de Sócrates. Creo que nos saltamos los presocráticos, pero, pues, eso lo vamos a ver ahorita. Pues, bueno, trato de hacer esto para que no sea tan tedioso. Entonces, pues, bueno. Ya vimos ahorita lo que es un poco de Sócrates. Vamos a ver lo que son los presocráticos, o sea, Sócrates. Vamos a Sócrates. Y tenemos los presocráticos. Presocráticos. O sea, antes de Sócrates, que sería, por ejemplo, Tales de Mileto. Lo vamos a ver un poquito más a fondo. Pero vamos así como que conservando la línea. Ya vimos hoy a Tales de Mileto. Y vamos a ver también a lo que es Anaximenes. Y, pues, bueno. Llegamos al final del primer video de lo que es de filosofía. Vamos a tratar de hacerlo, pues, ahora sí que videos así cortos de 10 minutos manejando tema por tema porque sé que esto da hueva. A mí me da hueva. Y, pues, bueno. Los invito a que se suscriban aquí. Sócrates, el mamado. Denle like. Suscríbanse para que cuando yo suba un video automáticamente les llegue a su canal o a su celular y ya puedan seguir estudiando. Así me pueden encontrar en Facebook como El Burro Medio Puma. Igual tenemos el curso de mate súper bien explicado para que igual pasen el examen. Y tenemos física. Igual ya lo tenemos muy avanzado. Viene bien explicado. Recuerden que este es de Colbach. Y si les puede servir, el examen de certificación. Si les puede servir para, no sé, otras materias, pues, encantado. Igual recuerden que vamos a tener cursos para el Ceneval. Nada más déjenme acabar este. Entonces, espero que le den like y, pues, nos vemos ahorita con...